Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Muy buenas noches, queridos amigos, oyentes. Dios me los bendiga. Espero que hoy haya sido un día muy bendecido. Y qué bueno es poder terminar este día escuchando un mensaje de parte de Papito Dios para cada uno de nosotros, para que nuestras vidas sigan creciendo y mejorando cada día. Quiero invitarte a que me acompañes a estudiar en esta noche la parábola del trigo y la cizaña. Para esto te invito a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 en adelante, hasta el 30. Vamos a leer. Y dice así. Les refirió otra parábola diciendo, Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. El Señor Jesús quiere darnos una enseñanza muy especial con esta comparación que nos hace con el trigo y la cizaña. Nuestros corazones son ese campo donde dice que un hombre sembró una muy buena semilla de trigo. ¿El trigo qué es? El trigo es esa palabra, esa enseñanza de parte de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Hay personas que han conocido de Dios desde hace muchos años, otros hace poco, otros apenas hoy están escuchando este mensaje y está siendo sembrada en tu corazón una semilla, una palabra. Esa semilla de trigo da fruto y ese fruto se ve reflejado en todas las áreas de tu vida, permitiendo que seas íntegro y ese fruto vas a darlo como buen padre, madre, madre, buen esposo, buena esposa, en tu ministerio. Como hijo, como hija vas a poder ser la mejor hija, el mejor hijo, porque ha sido sembrada en ti una palabra de vida. Porque cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas y nos enseña su palabra, entonces recobramos vida. Y somos como el trigo, que damos buen fruto. Pero en ese proceso en el que nuestro corazón está siendo formado por la palabra del Señor, en el que estamos siendo formados para ser íntegros en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual y ministerial, entonces puede venir un momento en el que el enemigo quiera venir a sembrar la cizaña. El trigo representa algo que nutre, que nos da vida para seguir. Pero la cizaña, que al principio es muy similar al trigo, que no se puede diferenciar con facilidad sino hasta cuando ya ha madurado el trigo, ahí se distingue de la cizaña, se diferencia. Pero al principio no. Y esta cizaña puede llegar a dañar el trigo. Crece a la par del trigo, pero la intenta ahogar. Y dice nuestra parábola que en la noche, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña junto al trigo. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, van a haber momentos en los que el enemigo quiere venir a sembrar una cizaña en tu matrimonio. A sembrar cizaña en tu ministerio. A sembrar cizaña en tu vida espiritual. Y si tú no estás alerta, no te vas a dar cuenta de cuando eso suceda. Porque esa parte de la parábola donde dice que estaban dormidos, representa que no nos damos cuenta. Y la cizaña empieza a crecer a la par con el trigo. Y al comienzo no te vas a dar cuenta. Entonces van a haber cosas que no están bien, pero para ti son normales. Vas a empezar a tener actitudes que no son correctas dentro de la iglesia, dentro de tu matrimonio, con tus padres, con tu familia, con tu trabajo. Y al comienzo no te vas a dar cuenta que estás actuando mal. Porque ha sido sembrada una semilla de cizaña en tu corazón. ¿Sabes por qué una persona se comienza a alejar poco a poco de Dios? Porque ese trigo que fue sembrado un día en su corazón ha sido ahogado por la cizaña. La cizaña representa muchas cosas. Representa murmuración, crítica, descontento, monotonía, religiosidad. Todas aquellas cosas que dañan tu vida. Por ejemplo, en un matrimonio te casas enamorado, enamorada. Y al comienzo hay muy buenos detalles que estás cuidando. Pero con el paso del tiempo te empiezas a descuidar y empiezas a ver una semilla de cizaña sembrada en tu matrimonio. Entonces la monotonía, la falta de cuidado, la falta de atención empiezan a crecer a la par con tu matrimonio. Y cuando menos te das cuenta, se ha ahogado el trigo, se ha ahogado el amor, se ha ahogado tu relación. Y entonces despiertas y dices, ¿qué pasó? ¿A qué horas se dañó mi matrimonio? Exactamente pasa con tu relación con Dios. Exactamente pasa con tu familia, con tu relación con tus padres. Exactamente pasa en tu ministerio. Al comienzo ha sido sembrada una semilla de vida, una semilla que te trae paz, que te da tranquilidad, que te transforma. Pero si tú no cuidas esa semilla, puede venir la cizaña a ahogar eso hermoso que está creciendo dentro de ti. Ojo con el rencor, con la venganza, con la envidia, la murmuración. Como les decía ahorita, la monotonía. Al comienzo la cizaña es idéntica, entonces no vas a notar que algo raro está sucediendo en tu vida. Por eso debemos estar despiertos. Y si ese trigo, esa buena semilla, ha sido sembrada por Dios en tu corazón, pues es Él el que te puede ayudar a cuidar esa semilla para que dé un buen fruto. Si quieres dar buen fruto, debes estar pegado de la mano de Dios. No podemos crecer, no podemos salir adelante lejos de Dios, sueltos de su mano. No lo podremos hacer nunca. Por eso tenemos que seguir todos los consejos que el Señor nos da. Seguir su camino, seguir su palabra. Si el Señor nos dice, oye, por ahí no es, pues por ahí no nos vamos. Si el Señor te dice, oye, lo que estás haciendo no está bien, entonces no lo hacemos. Porque obedecemos a su palabra, obedecemos a su voz. Y entonces cuando demos fruto, ahí en ese momento en que nuestro fruto está siendo recogido, pues entonces progresivamente el Señor va a ir sacando todas esas cosas de tu vida. Pero no esperemos a que el trigo se dañe, a que tu vida y nuestra vida se dañe, para darnos cuenta que ha sido sembrada una semilla de cizaña que está dañando lo bueno que ha sembrado el Señor en nuestras vidas. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor que nos muestre si en esa buena semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones hay también cizaña y no nos hemos dado cuenta. Pidámosle al Señor sabiduría para identificar estas cosas en nuestra vida. Dígamosle al Señor, revelame qué cosas han sido sembradas mal en mi hogar, en mi ministerio, en mi trabajo. Porque en todas las áreas el Señor nos enseña y a Él le gusta que seamos íntegros. Tú no eres cristiano en la iglesia, tú eres cristiano en la casa, en el barrio, en el trabajo, en el estudio, en todo lado. Por eso el Señor quiere que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que muchas veces podemos permitir que la cizaña crezca y por eso nos vamos de la iglesia. Por eso resultamos bravos con nuestros pastores, con los líderes. Por eso renegamos de las situaciones, renegamos de nuestros hijos, renegamos de nuestra economía, renegamos de todo, de todo. Porque perdimos el sentido de un buen fruto, de una semilla que fue sembrada en nuestros corazones y permitimos que cosas negativas y cosas malas crecieran en nosotros. Es tiempo de dar buen fruto y ya con el fruto que tú estás dando empieces a sacar esa cizaña del corazón y empieces a cambiar, a liberarte, porque a veces el cambio no está en los demás. El cambio está en ti, el cambio está en mí, para que podamos ver buenos resultados en todo lo que hagamos. Dios les bendiga, una feliz noche. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. un pacto de hombres que te quieren agradar. con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios de santidad. De santidad, de agradable a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. con manos limpias, con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis ojos. De todo lo malo. De todo lo malo. De todo lo malo. Cuidaré mis ojos. 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 Cuidaré mi corazón. Adilo, Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis ojos. Cuidaré lafiction. Muchas gracias. Mamá tomamos uno ¡Ahhh!